Muy buenas mis pequeños dinosaurios, en el día de hoy les traigo algo muy 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 pero muy diferente Y pues espero que lo apoyen con un buen like Son vacaciones y no tienes nada que hacer? Si no quieres pensar y estás aburrido, quédate mirando este top de los 10 juegos gratis del navegador Número 10 Swapping tiene un juego muy fácil de aprender Solo tienes que seleccionar dos números para cambiarlos de lugar Cuando hagas una línea de tres o más números iguales, estos se van a convertir en un número más grande Yo por los momentos no he jugado el juego, pero si tú lo vas a jugar, déjamelo acá en los comentarios y dímelo que tal te fue Número 9 Para llegar lejos en Picoros tienes que pensar un poco más Lo que tienes que hacer en este juego es llenar las casillas para descubrir dibujos ocultos Al principio son muy pocos, así que no serán muy difíciles Pero en los últimos niveles se vuelven muy desesperantes Y si no sabes qué hacer en este juego, no llegarás muy lejos si intentas adivinar las respuestas Así que te recomiendo que te tomes tu tiempo y fíjate en cada nivel Número 8 Medir el tiempo de manera precisa en tu mente no es cosa fácil, aunque claro, algunos lo hacen mejor que otros Gracias a Clip Clock podemos ver quién es el mejor Lo único que tienes que hacer en este juego es darle Start y a cada segundo después darle un clic más hasta llegar a 10 El juego te dirá si diste clic más lento o más rápido de lo que debiste y al final te dirá qué tan preciso eres Número 7 En este juego tu objetivo es evitar que las bolitas con números lleguen hasta abajo Para lograrlo tienes que golpearlas con los aros dorados El juego se pone cada vez más difícil gracias a que cada vez disparan más aros Se pone más interesante Si tienes buena puntería puedes hacer unos tiros muy impresionantes Número 6 Clockies al principio son muy fáciles de aprender Es más, ni siquiera te he dicho cómo se juega y seguro ya sabes qué hacer Entre más juegues se pone mejor y difícil Durante los últimos niveles podrás ejercer a tu mente Ya que déjame decirte, son bastante complicados Número 5 Lo que más me sorprende de Tanks es cómo se ve Si alguien me lo fuera puesto en patada completa y me fuera dicho que era un juego de navegador Difícilmente me lo fuera creído Además de verse bien este juego es bastante divertido Especialmente si juegas con un amigo, valdrá la pena jugarlo Número 4 Rotopus es el único juego de la lista que tendrá que registrarte Así que si te gusta, probablemente valga la pena El objetivo luego es caminar sobre las plataformas Asegúrate de pasar sobre todas y cada una de ellas Lo que lo hace complicado es que no puedes pasar dos veces sobre la misma plataforma Te lo advierto, este juego puede ser bastante adictivo Número 3 Al principio Tanks no empieza muy tranquilo Solo tienes que hacer los colores coincidir Pero a partir de los 100.000 puntos Se convierte en una pizadilla de formas y colores Viajando hacia ti a toda velocidad Número 2 Este juego es similar a Trigol En el sentido de que cada uno es más rápido Hasta que simplemente estás viviendo una pizadilla El juego es encontrado con el mouse Y tu único objetivo es no chocar Te recomiendo que te pongas audífonos Súbele el volumen y colócalo en pantalla completa Número 1 Después de tanta locura Lo que necesitamos es un juego tranquilo Y este juego es el indicado Este juego lo que tienes que hacer Es explorar el universo a bordo de una nave espacial Los controles son realmente fósiles Si este video te gustó Y no olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo Antes que nada debo decirles Que me dejen aquí unos comentarios De los dos youtubers que me he copiado en este video Así que nada chicos Los quiero muchísimo Y nos vemos en el siguiente tal Gracias